¡Suscríbete al canal! ¿Es importante esta iniciativa de ley sobre explotación sexual, comercial, infantil y tráfico de menores que está usted impulsando en el Congreso del Estado? Efectivamente. ¿De qué se trata? Es una iniciativa que a través de toda la experiencia que hemos tenido, lo que hemos vivido, estando en un Estado fronterizo y lo que pasa en nuestro Estado, es una ley que previene, sanciona, aumenta y hace unas reformas muy drásticas en el Código Penal, sobre todo para el tema del tráfico de menores, para el tema de la trata de menores y la explotación sexual, comercial, infantil, que viene siendo también una consecuencia de ambas acciones criminales. Estamos en Sonora, donde aquí tenemos el tráfico de drogas, tenemos el tráfico de armamentos y obvio que tenemos el tráfico de humanos. Y no creerlo así es querer tapar el sol. Está documentado además, es una realidad, está a la vista de todo. Efectivamente, se habla de que se habla, porque todavía no se tienen datos estadísticos duros, pero se habla de 30 millones de personas tratadas en el mundo. De esas, el 80% son niños. Y la mayoría de estos niños vienen del sur del país, del sur de América, de Latinoamérica, hacia Estados Unidos. Y bueno, somos un Estado donde esta situación se ha dado y creo que es un compromiso y una responsabilidad que tenemos como ciudadanos, que tengo yo como legisladora, de hacer que esta ley sea lo más dura posible para aquellos criminales que de alguna forma están haciendo estas hazañas que de verdad son crueles, inhumanas y que dan una muerte en vida a miles de personas y sobre todo a miles y miles de niños. Bueno, ¿cuál es el estatus, digamos? ¿Se presentó la iniciativa, está en comisiones? Sí, ahorita está presentada, se fue a comisión, a la Comisión de Justicia. Aquí la importancia de esta iniciativa es que la gente la conozca, que la gente la escuche, que vea que esta problemática existe en Sonora y que debemos de hacer algo al respecto, que no podemos seguir cerrando los ojos. Tenemos niños que están en nuestro Estado y que están a punto de ser traficados hacia Estados Unidos para venderlos al mejor postor. Yo lo he vivido personalmente, yo lo he visto, yo he estado con estos niños. Ah, fuiste directora del GIFT, he hecho muchas cosas ahí. Exactamente. Y es un compromiso que en lo personal me propuse hacerlo y hacer una realidad para que nunca más ningún criminal que ha estado traficando con nuestras vidas, las vidas de nuestros niños, vuelva a salir de la cárcel. Estas imágenes que estamos viendo, pues la mayoría que yo estoy viendo son imágenes reales. Efectivamente. Es decir, no son montajes, no es una producción especial. No, son imágenes reales, la mayoría de ellas. Algunas se entreveron, hay algunas imágenes que son parte de alguna producción para hacer conciencia, pero muchas de esas son reales. Las vemos aquí en Sonora. Efectivamente. El tráfico de niños, la trata de niños, el tráfico de personas. Caramba, nada más hay que ir al aeropuerto a ver cuánta gente llega ahí. No, que son mexicanos y que están transitando libremente en nuestro país, pero cuando llegan a la frontera la situación es otra. Definitivamente. ¿Cuáles son los tiempos, diputada, para que esto salga de la... Bueno, estamos pensando que durante todo este periodo que viene, poderla socializar, poder hacer conciencia en la sociedad, porque como tú lo ves, son escenas que vemos a diario, pero que a veces las vemos tan familiarizadas que parece que estamos viendo llover nada más y que las vemos ahí. Y esta es la idea de socializarla, hacer los foros, enriquecer lo más que se pueda la iniciativa de parte de la sociedad civil, de las organizaciones de la sociedad civil. Pero se están haciendo foros. Se van a empezar a hacer los foros y ya hay algunos también que se hicieron en Nogales. Y bueno, una vez socializada, estaremos en tiempos para, en la siguiente periodo ordinario, poderlo votar, este, un tema tan importante y un tema tan difícil y tan cruel para nuestros niños. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Irá a salir, diputada, así como la presentó? ¿Se le han propuesto algunas modificaciones a otros compañeros suyos? Al día de hoy no ha habido propuestas de modificaciones. Creo que puede ser enriquecida definitivamente todo, toda propuesta que uno tiene puede ser enriquecida por los expertos y por la gente que está involucrada en este tema. Yo estoy segura que mis compañeros de las bancadas, de las diferentes bancadas, van a apoyar esta iniciativa porque no es un problema de política, sino que es un problema que por conciencia nos corresponde a todos y es un problema que estamos viviendo. No es un problema de partidos, sino es un problema de la humanidad que tenemos y que debemos de tratar. Pues le deseo mucha suerte, diputada. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Que le veamos bien. Y ahí estamos, pendientes. Estaremos pendientes para cuando se apruebe, porque yo espero que se apruebe una ley de septiembre. Yo también, yo también. Hasta luego. Muchísimas gracias, buenas noches. Es la diputada Floreal esta noche con nosotros aquí en el Noticiero.